¡Suscríbete al canal! En ese toque Andrade, la pelota en el centro, balón al segundo palo, cabezazo, en el primer desvío se cruzaba Carbonell, el disparo, el disparo de Ángel López que sorprendía a todo el mundo como venía, a lo Gilberto Santa Rosa la agarró bajando, de zurda la pelota desviada, es dirigido y bueno para Romario Da Silva, el brasileño va a sacar la bicicleta, Maga Romario le va a pegar de derecha, piden una mano penal, 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 en favor de la antigua, hay una mano de Anderson, la tiene Bradley, suena el siluato, viene Bradley de derecha, ¡gol! 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 Estaba a cerrar ante Braulio Linares, Dodoy que deja para Nelson Andrade, Andrade que manda un balón y largo para Anthony Stewart, ¡está el empate! No señoras y señores, lo más difícil estaba haciendo Stewart, vaya salida en falso, aquí juega Romario, le robó la gallina Romario a Raúl Fernando, centro de la Silva, la baja Ramírez, este tiene paciencia, la está perdiendo Ramírez, le robaron el mandado, le pega el chucho, el doblete, la pelota, la pelota se fue, saludando, guiñándole el ojo a los tres metales, a los tres palos, Alejandro Peláez en 29, juega Malacateco, taconazo para Andrade, le va a pegar Andrade, si igual la tiene, ¡ay, es lo mío Andrade! Por un momento nada más, hay que hacer oportunista, era Vidal Paz, la perdió Vidal, viene Malacateco, atención, esta puede ser de peligro, afición fronteriza, le pega el Jerry, y... Naulio, Braulio, Braulio, la manda el tiro de esquina, Van Rural. Van Rural, el americano. Balón largo, cabezazo de Andrade, recupera los toros, el Jerry, la toca para el panameño, balón para el Jerry, Jerry para el empate. ¡Ey, es la bolvita, la bolvita! ¡A À À À À! Y se escapa ahora El Chica Hernández, mal parado, malacateco El autopase de Chica Acá está para el segundo, se viene la antigua Levanta la vista Chica, recorta Chica Va a hacer un golazo El toque por el Chucho Hizo una de más En ese extremo juega Vidal Paz Triángulo de poder, importante lo que hace la antigua Está el gol, el centro del segundo palo Se barre la defensa Llegada en esa zona el Tucán Godoy Señoras y señores Cerraban el segundo palo Un hombre aguacatero José Guillermo Ochoa, centro La peinaron para Estigua Le va a pegar en esa zona Ramírez de zurda Controlaba, la bajaba La acomodaba de derecha Y de zurda Buscaba hacerle daño a Braulio Linares No sé, ¿estás conforme con lo que va a ir? Yo no Por supuesto Te lo decía O sea, lo extraño Disparó la pelota en la tajada De Braulio Linares Señoras y señores La escupe Al tiro de esquina Van Rural Van Rural Le vamos a repasar los resultados entre ambos equipos Balón al área Cabezazo La autorización corrado Levantaron el centro Casi hace un olímpico Cristian el Checa Hernández Alejandro Peláez A mano cambiada Buscan ese costado Galvez José Galvez Le pisa José Viltra para el Chucho No hay fuera de juego Está el empate Chucho, Chucho, Chucho Gol Antigüeno Gol panza verde Sí, señor El Chucho grande On fire Activado Encendido Pólvora encendida Para descuendar darle El Chucho Son dos correas El Chucho Se escapó de la terraza Gran pase pintado Aquí viene el Antigua Quieren el tercero Diagonal asesina Antigua Va a venir el centro Del Chiro Alas Cabezazo Ahí está La tiene Robinson Era para ponerle El gol de la victoria De tres dedos Caicedo Casi le aplica La ley del ex a su Ese equipo Alele Deportivo Malacatec Acá la tienen Ese movimiento Caicedo Dejó para Vidal que amaga Se metió hasta la cocina Centro Peláez Al tiro de esquina Van Rural Van Rural El amigo Que te ayuda A crecer En ese toque De José Guillermo Aparece López Centro de López Más a Braulio Pasan todos Al día El jugador De los turos Se ha salvado La antigua Saque de puerta Jorge Sánchez La Parra No tiene espacio Aquí viene Ramírez Pelota para Ochoa 94 minutos Cuando el árbitro Dice que llegó el momento Llegó el momento De guardar la situación Chau 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 Chau